¡Vamos anticipando ya un encuentro electrizante en los cuartos de final para ir definiendo esta Copa del Mundo de la FIFA! Todavía falta, es cierto, pero ahí está. La emoción de acercarnos al cierre de esta competencia ya se siente. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albaid Stadium. ¡Vamos! ¡Vamos a la puerta de la semi! Ya veremos a ver quién tiene más tranquilidad y quién no tiene miedo a arriesgarlo. ¡Vamos! 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 Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. Virgil trabajará junto a Delecht en la zona defensiva. Frecchi de Ion saldrá con Steven Berghais en la mitad. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. ¡Vamos! Argentina con toda la carne al asador y ejeón centipular. En el arco estará Emiliano Martínez. Nicolás Ota Mendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga. Bessi saldrá con Ángel Di María como extremos. Y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. ¡Se viene ya el arranque del partido! ¡Va a mover la pelota del equipo el viceliste! ¡Va a mover la pelota del equipo el viceliste! ¡Va a mover la pelota del equipo el viceliste! Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Bol arco! ¡Un nuevo enatapado del Arquiro! ¡Un nuevo enatapado del Arquiro! Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere ir. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y llega y no para. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Directo, fácil, sin complicaciones. ¡Bol arco! ¡Bol arco! ¡Bol arco! Mira la miradita que le están haciendo los compañeros después de dejar ese gol servidito en bandeja. Yo no entiendo qué regalito lo hizo el Arquiro. Le entregó la pelota servida al contrario. Y este le dijo gracias y un poco más. Y el avance con él, me dejando el gol. ¡Bol arco! 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 Hasta acá llegó la cosa para el rival. Frankie Dillon. ¡Bol arco! 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 Ha presionado y recuperado la pelota. Cristian Romero. Un minuto de tiempo adicional. Final de la primera parte en el Albaic Stadium. Se viene el segundo tiempo de este partido. Los países bajos que han demostrado tener suficiente fútbol como para merecer la ventaja que por ahora tienen. Gana bien en el pie a pie. Y el defensor que siguió ahí insistiendo y se quedó con la pelota. Ahí le van a llegar a encimar. Centro el primer palo. ¡Qué bien lo pegó Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. Momento para un campeón de la selección argentina. Ahí tiene la pelota y ahora qué puede hacer. Va directo a mano de la tiro. ¡Ese es lo que sí! Una pelota que no ha llevado en peligro alguno. Pierden el balón. Ahí recupera la pelota en su área. Se viene la argentina intentando sorprender en el último tercio. Se queda con la pelota el rival. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Esa cambia la pelota, ojo, que puede haber peligro. Mira cómo lo supera, esto promete. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. ¡Bandai que se queda con la pelota! Leandro Paredes. Buscando espacio, se están para tratar de conseguir la igualada. Llega cortando bien y recupera. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. ¡Llega pegar! Puso los golpes, manos firmes en la pelota. Preciso Messi en el cintro. Y hasta acá llega la acción. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Lautaro Martínez. Se ha terminado el partido garantizando a este club su continuidad en la competencia. Están en la siguiente instancia. Realmente interesante, donde los dos pusieron todo lo que tenían que poner. Y uno terminó encantando el partido. Sin dudas tuvo una buena actuación. Cumplió con todas las expectativas. Buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. Y bueno señores, cómo no va a estar contento, ¿eh? Si su gol permite que el equipo sume de a tres.